Cuando se tiene el proyecto de alguna obra trascendental, se contempla el entorno y se ven las posibilidades que hay para aprovechar los materiales. Y en 2001 hubo un evento de escultura nacional en Cantera, convocado por el Departamento de Extensión Universitaria, para que se acercaran varios escultores de la República y algunos extranjeros, y se hiciera obra para el bosque de las esculturas. Cada uno cogió su piedra, su roca para hacer su trabajo, y yo elegí una mediana, en donde labore una obra que es el astrónomo, pero quedó una piedra grande, como de 10 toneladas, allá en un poquito retirado. Y le eché el ojo y dije, esta me va a servir para ser una mujer embarazada. Y empecé a pensar, empecé a lucubrar, que pronto vendría el aniversario de la universidad, y empecé a pensar en una madre. Y en esa madre se convirtió en Tonantzin, porque la había pensado, la había proyectado únicamente embarazada, por la forma de la piedra. Pero ya en proceso, vi que era necesario que naciera el niño, por la posición en que estaba, la figura. Y logré una composición muy gratificante, porque quedó la obra muy a mi satisfacción. Y considero que al público le ha agradado emitir sus juicios en favor positivo. Entonces, me sorprendo ahora, de que a la vuelta de 15 años, haya logrado esta obra tan significativa para mi carrera, porque la considero como la más importante. Es lo que puedo hablar de esta obra.